Llegan las novedades y la información con buen rollo en El Barrio en Sintonía. El Barrio en Sintonía. Con Francisco Sánchez. Los martes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche. En Bom Radio Venidorm. Sumérgete en el universo del comercio local. ¿Buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? Aquí las encontrarás. Conéctate y sintoniza, que empezamos con humor cada martes. De 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión. En Bom Radio Venidorm. El Barrio en Sintonía. Good morning from Venidorm. Buenos días desde Venidorm. Ya estamos en el programa número 19 de la primera temporada. Este quien les habla es reportero más dicharachero. Francisco Sánchez. Desde el espacio El Barrio en Sintonía. Emitiendo en el 104.1 de la FM. Desde Bom Radio Venidorm. Desde la ciudad de Venidorm. Con amor. Pues en este programa número 19 nos vamos a focalizar solamente en un solo tema. ¿Por qué? Pues porque creo que es demasiado grave y necesitamos hacer una especie de explicación para que mucha gente que desconoce cuál es la verdadera, el verdadero origen del problema, pues evidentemente empezar a crear ya lo que sería un debate. Para poneros un poquito al día, os comentaré de que, bueno, en esta última semana se han disparado las visitas a nuestro canal. Hemos llegado a más de un cuarto de millón de visitas. ¡Guau! Eso es una barbaridad. Y la cantidad de gente que ha entrado, ha entrado precisamente preocupada por el tema de los Ocupas y esto que tiene que ver con el Alquilio Ocupa. Y bueno, pues no he tenido más remedio que hacer un programa especial. ¿Por qué? Porque el próximo día 15 de junio vamos a hacer una manifestación que va a partir desde aquí en Benidorm, desde el Parque delche a las 11 de la mañana y vamos a ir por lo que sería el paseo de la carretera hasta calle Herrerías, llegando a la puerta del ayuntamiento. Aquí, bueno, se está convocando a toda la gente posible, a todas las asociaciones posibles, precisamente porque tenemos que empezar a protestar por esta situación que tenemos y que empieza a ser muy grave en nuestra ciudad. No solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país, pero sobre todo en nuestra ciudad, que es donde más, digamos, a nosotros nos atañe. Y porque incluso está sucediendo de que los Ocupas están invadiendo las casas de los propios inquilinos. Ya no se invaden las casas o se ocupan las casas, en este caso, de las grandes tenedores, de los bancos, como hasta el momento se solía decir. No, 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 la cosa ya ha cambiado. Y a lo largo de este programa vamos a ver realmente lo que está sucediendo tanto en Benidorm como fuera de Benidorm. Ya esto creo que se nos ha ido completamente de las manos. El Barrio en Sintonía con Francisco Sánchez. Ya creo que esto se le ha ido completamente al gobierno de las manos. Y una de las cosas que estamos pidiendo precisamente para esta manifestación es que el gobierno, que es el que ha creado la ley de arrendamiento urbano o las leyes que están haciendo que los Ocupas tengan más derecho que los mismos propietarios, bueno, pues que sea responsable su auxiliario enlace en la paga, como debe de ser en todos los sitios. Igual que cuando uno comete un delito, pues le condenan por ese delito, aunque no lo haya hecho intencionadamente. Pues antes de empezar con nuestro programa, vamos a lo que marca el orden de nuestro programa, que en este caso sería la frase motivadora. En este caso vamos a cambiar nuestra frase motivadora por una reflexión que creo que todos tenemos que tener en cuenta, porque tiene mucho que ver con las consecuencias de lo que voy a expresar en este programa. Esta reflexión la vamos a dejar de mano de Jesús Quintero. Jesús Quintero, muchos de vosotros ya lo conoceréis y otros muchos no lo conoceréis. Y bueno, pues al final de la frase pondremos eso que solemos hacer. ¿Quién era Jesús Quintero? Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano. Jesús Rodríguez Quintero, San Juan del Puerto, Huelva, 18 de agosto de 1940, Ubrique, Cádiz, 3 de octubre de 2022, más conocido como Jesús Quintero o El Loco de la Colina, fue un periodista, director y presentador de programas de radio y televisión español. Trayectoria. Comenzó su carrera en Radio Popular de Huelva y de aquí pasó a trabajar en Sevilla y Madrid. Uno de sus primeros éxitos fue Estudio 1518 de Radio Nacional de España, que durante dos temporadas presentó junto a Marisol Valle, tía de la reina consorte Leticia. Fue un gran éxito y el programa estrella del periodo de normalización de la programación de la radio pública en el tránsito de la dictadura a la democracia. Jesús Quintero firmando en la Feria del Libro de Madrid de 2007. Sus programas más exitosos, con los que revolucionó los esquemas del medio, fueron El Hombre de la Raulote y El Loco de la Colina. Este último le convirtió en un fenómeno periodístico, llegando hasta Argentina y Uruguay, y con ello, creando escuela propia. En una entrevista en ABC de Sevilla, recordaba a su padre, que era electricista y se llamaba José, y a su madre, María. Mi madre decía que yo era más raro que un perro verde y un ratón colorado. Cuando se hizo mayor y se convirtió en una estrella de la televisión, pondría esos nombres a dos de sus programas. En 1991 presentó el programa Trece Noches en Canal Sur. Se trataba de trece entrevistas, en trece noches y de una hora de duración, al escritor Antonio Gala, tratando cada una de ellas sobre un tema específico. Presentó los programas El Perro Verde, Ratones Colorados, El Vagamundo, El Loco de la Colina y El Gato Pardo, aunque siempre mantuvo un cariño especial por Cuerda de Presos. Dos hizo famosos a personajes marginales como El Risitas, El Peíto, El Jorobado de Notre Barbate, conocido también como El Pocí o El Penumbra. También intervino como conferenciante en El Mundo Docente, pronunció la conferencia Periodismo y Compromiso el 17 de octubre de 2002 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, con motivo de su décimo aniversario. Tras esta intervención, descubrió una placa que bautizaba a una de las aulas del centro con su nombre, Muestra del respeto y admiración que inspiraba el periodista. Fue productor de la cantante Soledad Bravo y del guitarrista Paco de Lucía. Es autor de los libros Trece Noches, 1999, junto a Antonio Gala, Cuerda de Presos, 1997, y Jesús Quintero. Entrevista, 2007, y la obra póstuma Memoria del Silencio. El Mundo desde la Colina, 2023. Fachada del Centro Sociocultural Jesús Quintero en su localidad natal, San Juan del Puerto, Huelva. En 2020, presentó el proyecto de su fundación, llamada Fundación Quintero, ubicada en su pueblo natal, San Juan del Puerto. Tenía el proyecto de convertirla en un centro cultural de primer orden y un museo que deseaba llamar factoría del arte, y para ello, donó la documentación relacionada con su trayectoria profesional, entre la que se encontraban 10.000 horas de sus programas de televisión, sus premios, su biblioteca personal, formada por libros dedicados, la mayoría por sus autores e incluso mobiliario utilizado en algunos de sus programas. Falleció antes de ponerla en funcionamiento. Recibió más de 150 premios en toda su carrera y fue medalla de Andalucía. Muerte Jesús Quintero falleció el 3 de octubre de 2022 en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, provincia de Cádiz, a causa de una insuficiencia respiratoria, según han confirmado fuentes de la familia. Quintero falleció mientras dormía la siesta. Está enterrado en el cementerio municipal de San Juan del Puerto de Huelva. ¿Tienes una propiedad y no te atreves a alquilarla? Seguro de impago de alquiler en ciudadvirtual.casa Aseguramos el pago del alquiler el 1 de cada mes, incluso si la vivienda ya está alquilada. Sacamos en 45 días a los ocupas. No te preocupes por el cobro de tu alquiler, preocúpate de dónde lo vas a gastar. Seguro de protección de pagos de alquiler. Infórmate en el 644-944-408 644-944-408 o en ciudadvirtual.casa Bueno, pues como ya os comenté, la semana pasada hubo un Ocupa que se metió en la casa de un inquilino y que bueno, que ha hecho muchos estragos. Bueno, como ya he comentado, se publicaron varios vídeos de todo lo que estaba sucediendo e incluso se ha convocado una manifestación para el próximo día 15 de junio a las 11 de la mañana que saldrá desde el parque de Elche, pasando por el paso de la carretera, dirección a Herrerías y allí a la puerta del Ayuntamiento. Que bueno, que ya está todo programado para las 11 de la mañana del sábado. Bueno, una de las cosas que hemos hecho ha sido pues ir publicando todos estos vídeos y cuál es nuestra sorpresa, que nos han llegado un montón de visitas desde todas partes de España un montón de llamadas que han desbordado nuestra línea de teléfono, la 644-944-408 con cientos y miles de mensajes y de llamadas que ya ni siquiera podíamos contestar porque era desbordante a todas las horas del día y de la noche. Bueno, estas llamadas y estas visitas han alcanzado más de un cuarto de millón de visitas y nos han mandado testificaciones de todos los sitios que esta problemática está pasando prácticamente ya en toda España y tenemos claro de que uno de los culpables es precisamente el gobierno que desde que hizo la nueva ley de arrendamiento urbano y así como las leyes que fueron un poquito derivadas de lo que sería la pandemia cuando hubo el COVID bueno, pues ahí digamos que se le ha ido la pelota y en vez de ayudar a que los precios sean en condiciones y en vez de ayudar a que la cosa se corrija, muy lejos de todo eso, lo que han hecho ha sido complicarlo complicarlo hasta su máxima expresión, que muchos ya de los vecinos están tomando armas en el asunto incluso están llegando a incendiar las viviendas con los ocupas dentro porque empieza a ser desesperante. Benidorm ya es una ciudad sin ley, ya nos estamos encontrando de que los ocupas tienen más derecho que los propietarios y tienen más derecho que incluso los inquilinos. Ayer mismo estuve yo viendo cómo un ocupa estaba desalojando a un inquilino que estaba pagando el alquiler y para colmo vino la Policía Nacional y no hizo absolutamente nada, dejó al ocupa dentro de la casa esto ya es insostenible, tenemos que demandar al Estado precisamente para eso para que sea responsable y auxiliario de todo lo que está sucediendo porque con la ley de arrendamiento urbano es el que está provocando toda esta situación. Te convoco a que empieces a llamarme por teléfono al 644-944-408 vamos a manifestarnos, vamos a hacer una denuncia conjunta, vamos a unirnos todo Benidorm, todo Alicante, toda Valencia, toda España. Tenemos que unirnos para que estos sinvergüenzas que están gobernando si quieren acoger a estos ocupas en su casa, que los metan en la suya, no es la nuestra, estamos pagando muchos impuestos para que encima nos metan a la gente sinvergüenza en nuestras viviendas. Por favor, llámame, no omitas este mensaje, por favor, repártelo por todas las redes sociales que puedas compartir. Es decir, 644-944-408, mándanos tu WhatsApp y convocamos una manifestación, no sé cuándo, pero muy pronto, muy pronto, antes del 1 de junio o el 15 o cuanto antes mejor. Muévete, si no te mueves nada sucederá. Pues este fue el primer mensaje que mandamos, en este caso por las redes sociales y llegó a alcanzar, para nuestra sorpresa, 43.000 visitas prácticamente en tres días. ¡Guau, guau, guau! Bueno, pues vamos a escuchar el otro mensaje que no se quedó atrás. En Benidorm va a caer en picado el turismo por culpa de los ocupas. Tenemos un caso gravísimo en el cual ya los ocupas están entrando en casa de los inquilinos. Esto es una barbaridad. Ahora, queremos dar las gracias a todas las personas que con el vídeo anterior de la denuncia nos han llamado y se han puesto en contacto con nosotros. El problema está en que el inquilino de la vivienda todavía no ha podido entrar a su casa. Bueno, pues como la Policía Nacional ni nadie nos da ninguna respuesta, la empresa D.I.S. Desocupa se ha puesto en contacto con nosotros precisamente para mediar en esta parte y poder conseguir que este inquilino salga de la vivienda. Esto ya es horrible, pero también está dando movilización a toda la gente precisamente para eso mismo, para conseguir que entre todos cambiemos esto, ya que este gobierno no lo hace y lo único que hace es empeorarlo. Hemos recibido también muchas llamadas de abogados que nos quieren ayudar a cursar esa demanda colectiva precisamente para hacer que el gobierno sea responsable subsidiario de precisamente todo esto que está sucediendo. Bueno, pues cuento contigo y muchas gracias por apoyarme. Por favor, suscríbete para que así consigamos cuanta más gente mejor llegar a este mensaje porque esto empieza a ser algo caótico. Pues justamente este vídeo vamos superó al otro con creces, alcanzando los 250.000 visitas. Esa parte nos hemos quedado, vamos flipados, pero es que los demás vídeos que hemos puesto en estos últimos días parece que van a alcanzar la misma cantidad. Bueno, bueno, parece ser que este problema preocupa muchísimo más de lo que nos llevábamos a imaginar. En Benidorm nos preparamos para una manifestación contra el allanamiento de Morada, que se conoce como Ocupas. Atención ciudadanos y ciudadanas, nos encontramos en un momento crítico. Propietarios de viviendas, inquilinos desesperados y personas vulnerables. La situación actual nos está afectando a todos. Los Ocupas se están adueñando de nuestras casas, generando un caos social sin precedente y todo gracias a una ley que ampara a los delincuentes en lugar de garantizar la propiedad privada. ¿Eres propietario y vives con miedo que tu hogar sea invadido por Ocupas? ¿Tienes una vivienda alquilada y te dejaron de pagar? ¿Estás buscando alquiler y no encuentras? Tenemos más de 5.000 viviendas vacías en Benidorm y más de 25.000 en toda la comarca de la Marina Baja. Tenemos que hacer una ley que proteja la propiedad privada, para incentivar que los propietarios de viviendas quieran alquilarla para todo año. ¿Te sientes vulnerable y afectado por el desconcierto social que esta situación está provocando? Es hora de actuar y decir basta ya. Te convocamos a una manifestación sin precedentes el próximo día 15 de junio en el Parque del Che en Benidorm. Desde allí marcharemos juntos hasta la puerta del ayuntamiento para exigir al gobierno central que nos escuche y haga lo correcto. Los puntos que queremos tratar son Protección real para los propietarios. No más miedo, no más impagos de inquilinos que se aprovechan de las lagunas legales. Queremos una ley que nos proteja. Desahucio express ya. Los Ocupas deben de ser considerados allanadores de morada y condenados a cárcel. No podemos permitir que los delincuentes se sientan protegidos por una ley injusta. Con esta ley actual estamos provocando de que haya muchos más delincuentes. Basta ya. El Estado tiene que ser responsable subsidiario de las consecuencias provocadas por sus malas decisiones. Al igual que un padre con su hijo menor. Esta no es una manifestación más. Es una declaración contundente de que no podemos más con esta situación. Es el momento de levantar la voz y luchar por el cambio real. Únete a nosotros y muestra tu apoyo para modificar esta ley que perjudica a todos. Junto podemos hacer la diferencia. No faltes. No es lo mismo que en esta manifestación estemos 20 que 20.000. Si no vienes, luego no te quejes. Ya es el momento de decir basta ya. Bueno, pues yo sinceramente no sé lo que va a pasar el próximo día 15 a las 11 de la mañana. Pero si de toda la gente que me está diciendo que incluso va a venir de Madrid, de Victoria, de Barcelona y de otras comunidades realmente se presentara aquí. Yo creo que faltaría Benidorm para poder coger a tanta gente. Yo creo que va a ser una manifestación multitudinaria. Pero bueno, veremos a ver el próximo día 15 qué es lo que pasa. Pero bueno, yo creo que realmente aquel que no venga luego que no se queje si tiene el piso ocupado y lo único que hace es protestar de que esto no funciona. O esos inquilinos que no encuentran un alquiler económico que luego no protesten porque la oportunidad de revolucionar todo ha empezado. Incluso muchas otras personas están planteando el de para el mismo día 15 hacer una manifestación paralelamente en otros municipios de aquí de la ciudad. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Pero mientras tanto vamos a escuchar un poquito más el origen de todo esto. Quedan suspendidos todos los desahucios sin alternativa habitacional de los hogares vulnerables. El 31 de marzo del año 2020, en plena pandemia mundial, el gobierno de España suspendió los desahucios a las personas vulnerables sin alternativa habitacional. Muchos entendimos que esta medida era algo temporal, pero lo que es inaudito e inadmisible que hoy, cuatro años después, esta medida siga vigente, afectando al propietario. Propietarios que tienen inquilinos que tienen inquilinos que no pueden echar, incluso propietarios que temen alquilar por miedo a que les afecte este decreto. Hablaremos con personas afectadas de cómo les afectó el nacimiento de este decreto 11 barra 2020. Bueno, pues para aquel entonces yo estaba alquilando mi apartamento. Cuando se tomó la medida me pareció bien. Era buena idea. Había mucha incertidumbre, gente que perdía sus trabajos, entraron en ERTE, gente que gestionaba con sus bancos los retrasos de la hipoteca. La medida que en definitiva me pareció bien y comprensible. También es cierto que pensé que era temporal, que en cuanto se acabase el estado de alarma o se normalizara todo, pues esa medida ya no tendría cabida. Pero bueno, no es así. En definitiva, que me pareció bien, comprensible y nos teníamos que ayudar entre todos. En la tarea de construir ese escudo social en nuestro país, tenemos la suerte de contar con un marco de referencia idóneo, la Constitución Española. La Constitución ya. Cuando sacaron el decreto del COVID me pareció bien. Porque hubo mucha gente que se quedó sin trabajo. Pero lo que nunca pensé es que esto le iba a afectar al pequeño propietario. Que si dejaban de pagar, ya no los ibas a poder echar. Me equivoqué. Tuve inquilinos morosos y me costó mucho echarlos. No es lo mismo, por ejemplo, una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que viven gracias a que pueden complementar su pensión con una renta de un piso o de un local que ha comprado tras toda una vida de trabajo, que alguien que tenga 15 o 20 viviendas alquiladas o un fondo buitre que pueda tener miles de viviendas y locales. Yo soy esa definición que dice Pablo. Y es mentira. Es que es muy fácil jugar con las casas de otra persona. Sabía que me iban a engañar. Solo alquilo una casa. Soy una pequeña propietaria. En ese momento, mi inquilina tenía ya orden de desahucio. Y bueno, pues para desgracia mía, fui de las pioneras en estretar el decreto. Cuatro años después, sigo con mi inquilina amorosa y no puedo echarla porque es vulnerable. Sí, sí, yo soy el escudo social. No me queda duda. Y a los pequeños propietarios, desde luego, que nos engañaron. Se trata de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios y al mismo tiempo garantizar que los grandes tenedores de vivienda tienen que arrimar el hombro para asegurar que en esta crisis se hace efectivo el derecho constitucional a la vivienda. Cuánto daño nos ha hecho el Coletas, ¿verdad? Pero quien realmente tiene la culpa es quien le ha hecho caso. Por supuesto, Pedro Sánchez, va por ti, ¿eh? Cuando oí la noticia dije, Dios mío, que no deje de pagar mi inquilina. Porque ya llevaba retrasos en los pagos, ¿sabes? Entendí en ese momento que era una situación difícil para todos. Nos mandaban mensajes de tranquilidad tanto al pequeño propietario como a los inquilinos. Los inquilinos nos engañaron. Lo que no esperaba es que cuatro años después se mantuviese ese decreto. Este paquete de medidas relativas a los alquileres incluye una distinción que es clave. No es lo mismo, como es evidente para todo el mundo, un pequeño propietario que un fondo buitre o un gran tenedor de vivienda. Yo me enteré por televisión y no entendí la magnitud de todo esto. Nos aseguraban, como dice Pablo Iglesias, que no es lo mismo ser un pequeño propietario con fondo buitre. También pensaba que era algo temporal, pero ya ves. Nunca pensé que iba a acabar siendo escudo social de nadie. La verdad es que este decreto me ha afectado en mi vida personal. Es injusto. Me da rabia ver cómo nos han engañado. Básicamente nos han mentido a la cara los pequeños propietarios. Nos defendimos también a nuestro tejido productivo con los créditos ICO o a las familias con el mayor escudo social aprobado a lo largo de la historia de nuestra democracia. El escudo social, ¿cómo no las metieron? El escudo social es el propietario, hombre. Yo lo que entendí es que era una medida enmarcada dentro del COVID-19. Creo que todos los países se tomaron medidas similares. Con la que estaba cayendo, me pareció hasta entendible. Pero claro, lo que ya no me parece entendible es que una medida del COVID-19 siga vigente a día de hoy. Eso no tiene mucho sentido. Y es malo para el mercado del alquiler, ya que nadie que esté informado del decreto va a alquilar a unos inquilinos que en el futuro pueden ser vulnerables. Quiero recordar, sin embargo, que el camino del escudo social debemos recorrerlo en el conjunto de la Unión Europea. ¿Europa? ¿Pero somos el único país de Europa con esta medida todavía de COVID vigente? ¿Sobre lo que pensé cuando salió? Yo en ese momento no le di importancia porque el inquilino no era vulnerable, tenía un buen trabajo, en ese entonces estaban casados, pero después cambiaron todas las cosas. La inquilina de ahora, la que no nos paga, estaba con su esposo en ese momento. Cuando se separó, se quedó ella con los tres hijos. Y le hicimos el contrato igual, para ayudarlo. Porque el esposo siempre fue un honesto inquilino. La verdad es que caímos en la trampa por ser buenos con ella. Y tampoco pensábamos que esto iba a afectar al pequeño propietario. Es increíble que hayamos caído en la trampa por ser buenos. El barrio en sintonía con Francisco Sánchez. Bueno, pues como hemos escuchado, estos testimonios de personas que durante el COVID tuvieron, pues eso, digamos la facilidad de poderse poner al día y de adaptarse un poco a la situación. Pero bueno, como ya hemos escuchado, nos engañaron a todos y bueno, quieren convertir lo que se denominaría la pequeña Venezuela, ¿no? Quieren traerse toda la cultura de Venezuela aquí a nuestro país, por lo que parece ser que está haciendo tanta gravedad. Bueno, pues vamos a escuchar otro testimonio de una política que realmente dice lo que hay que hacer precisamente para que esto cambie. Vamos a escucharla. Porque mire, al ocupa se le desocupa y al propietario se le protege. Y ole por aquel particular que en vez de una vivienda pueda tener dos o tres porque ha ahorrado y trabajado como un burro toda su vida y pueda tener las viviendas que quiera. Pero ese no es el problema y no va a resolver el problema ese propietario. Lo tendrá que resolver el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España. Y si hay familias vulnerables quien lo tiene que resolver es el gobierno que por eso pagamos impuestos. No tiene que haber un particular verse desprotegido de su vivienda que ha ahorrado toda su vida. ¡Joder! ¡Que no! ¡Que eso no puede ser! Y que ya va siendo ahora que las cosas le llamemos como hay que llamarle. Pues sí, es la primera mujer política aparte del partido político Alianza por el Comercio y la Vivienda que defiende que precisamente los pequeños, o sea, los que tienen alquiler pues tienen que estar protegidos por la ley y que tiene que ser el gobierno o a través del ayuntamiento o a través de la Generalitat o cualquier otro tipo de organismo público que se dedique a crear albergues y que si tienen problemas los inquilinos para pagar pues simplemente los realojan en otros lugares y bueno, pues tiene que ser el gobierno el que le tiene que dar pues ese auxilio y no los pequeños propietarios que con bastante sudor han tenido que trabajar precisamente para poder tener esas viviendas y tener una pensión digna es que le están robando hasta el complemento de la pensión que tantos años han estado luchando para poder adquirir esa vivienda He tomado la decisión más difícil de mi vida seguramente tras mucho sacrificio muchos años ahorrando pude comprarme mi piso hace 5 años y lo tengo que vender lo tengo que vender porque el inquilino no me pagó el alquiler lo pude sacar por suerte pero tengo miedo tengo miedo tengo un cagazo encima que no lo pienso alquilar a nadie entiendo la situación de mucha gente buscando alquileres pero los propietarios estamos encerrados el sistema defiende más a los ocupas que a los propios propietarios es una puta vergüenza hagan ya hagan algo con esto que es una vergüenza gente queriendo alquilar y no puede alquilarlo porque tenemos miedo los propietarios tenemos miedo de alquilar el piso no es que no querramos ¿quién me asegura a mí de que me vas a pagar el alquiler? ¿quién? ¿tu nómina? no, eso documento los falsifican es una vergüenza esto el sueño de mi vida y lo tengo que dejar por el puto sistema de mierda de ayuda a los ocupas que hay hola a todos Badalona se ha convertido en la primera ciudad de España en aprobar un protocolo en contra de la ocupación ilegal aquí lo tenéis este protocolo lo que va a permitir es que la policía pueda actuar en Badalona con las máximas garantías jurídicas con toda seguridad ¿para qué? para lograr lo que es mi objetivo lo que es mi prioridad y es que Badalona siga siendo una ciudad referente en la lucha contra la ocupación y que lo puedan hacer los policías con toda la seguridad y con todas las garantías hay una realidad y es que en España le voy a decir muy clarito la ley está para beneficiar a los ocupas es una ley que beneficia a los ocupas y que perjudica y desampara a los vecinos afectados pues porque son propietarios o los vecinos del entorno la ocupación ilegal acaba creando en la inmensa mayoría de ocasiones problemas de convivencia de incivismo y de delincuencia y en Badalona estamos para luchar en contra de la ocupación ilegal en Badalona la ocupación ilegal no es bienvenida y por eso vamos a dotar de todos los instrumentos de todos los elementos que sean necesarios a la guardia urbana a la policía y a estar al lado de los vecinos para que cada día en la ciudad de Badalona quede mucho más claro que la ocupación no tiene sitio ni lugar bueno pues aquí hemos escuchado estas palabras de Xavier García Albiol el alcalde de Badalona que llevamos unos cuantos días intentando ponernos en contacto con él y estamos movilizando toda la gente que conocemos en Barcelona y Badalona para conseguir que venga a Benidorm el próximo 15 de junio a las 11 de la mañana y que sea uno de los que encabecen precisamente esta manifestación vamos a ver si lo conseguimos y haremos todo lo posible si alguno de vosotros tiene el contacto directo pues os invito por favor a que le digáis que es imprescindible que lo queremos tener aquí a nuestro lado bueno y para aquellas personas que todavía no se hayan enterado cuál es la verdadera problemática en la que consiste los alquileres y por eso se han disparado tanto que bueno ya te lo digo yo simplemente porque como se ha retirado la oferta de vivienda el precio ha aumentado por la escasez precisamente de vivienda pues tenemos aquí un personaje que nos ha mandado un vídeo en el cual nos explica perfectamente cómo funciona he avisado en muchos vídeos hay un gravísimo problema de vivienda y lo vais a flipar un piso o estás alquilando un piso te voy a comentar qué es lo que pasa realmente en España aquí hay dos grupos estos son los que alquilan pisos estos son los que propietarios de los pisos vale estos los he dibujado con cuernos porque te educan que estos son muy malos son malos los ricos malos y aquí están los pobres buenos vale aquí tenemos al gobierno que te protege y tú estarás muy contento mira este eres tú contento contento porque ha hecho una ley de vivienda para favorecer a los pobres y para machacar a los propietarios de las viviendas esta por cierto es Yolanda Díaz pregunta número uno ¿tú estás contento con que machaques a estos? muchos dirán sí, sí nos tienen que dar todos derechos vale ¿qué es lo que pasa cuando se machaca mucho a estos? vale pues te dicen mira si no te paga este pues te aguantas y este como tiene niños pues si no te paga pues te le tienes que dejar ahí tu casa gratis y también pagan la luz el agua y encima te voy a machacar a impuestos y bla 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 y encima también si te alquila puede estar 8 años ahí y tú no le puedes echar y bla 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 no la ley como no se aplica a inteligencia de razonamiento en este país estos se ponen muy contentos uy que contentos estamos no se da cuenta de que este dice vale pues yo no alquilo mi casa tampoco son tontos son malos son malos porque son ricos pero no son tontos y dicen pues a mi no me interesa a mi tampoco me interesa no me interesa a mi si pero bueno con mucho cuidado yo tengo dos hijos pues a ti no te la alquilo no por favor yo tengo a dos hermanos minusválidos que esto es un caso real que conozco pues no la alquila la casa ni Dios y este se cree que el gobierno le está ayudando pues no amigo ¿por qué? porque si a ti el gobierno te está diciendo que si tiene dos niños que si no se que que si luego no te paga y tal pues tú que vas a decir pues no me complico la vida no te lo alquilo entonces baja la oferta y que pasa cuando baja la oferta por favor mandarle este vídeo a Yolanda Díaz que no tiene ni idea de economía cuando baja la oferta suben los precios y por machacar tanto a este sector a este sector le están poniendo la mano en el cuello realmente machacar a estos le viene peor a estos que a estos pero para llegar ahí hay que aplicar inteligencia de razonamiento que ya te digo yo que esto falta en España pero no sabes tú cuánto este tipo de leyes que están aflorando en España es porque en España la inteligencia de razonamiento brilla por su ausencia y además cuanto menos inteligencia de razonamiento hay más hipocresía hay bueno pues espero que desde Benidorm empecemos a darle un poquito más de razonamiento al resto de España para que sepan realmente como cuál es el verdadero problema bueno pues tenemos otro vídeo que nos han mandado también que nos van a explicar bueno pues cuánto ha disminuido el alquiler tanto en Benidorm como en el resto de España pero Benidorm es muy peculiar porque acordaros que nosotros dependemos del turismo y nos hace mucho más daño que a muchas otras poblaciones ayer hizo un año que salió en el BOE la ley de alquileres y hay tres consecuencias directas que os quiero comentar la primera los pisos de alquiler se han reducido un 15% en España según Idealista un 30,5% según FAI y según la firma de Transacción V ha caído un 28% desde 2020 lo que está claro es que la realidad estará entre el 15% y el 30% que ya me parece una barbaridad la segunda ha sido el alquiler de temporada y el vacacional un 56% según el mismo estudio de Idealista según la agencia negociadora de alquiler calcula que el alquiler de temporada y de habitaciones le ha restado al alquiler tradicional más del 25% de la oferta y según FAI el 21% ha ido hacia el alquiler temporal y turístico y un 30% hacia la compra-venta de hecho en Barcelona una de las áreas más afectadas ya que desde marzo se aplicaron las zonas tensionadas que solo se han aplicado en Cataluña la vivienda temporal supera el 30% de la oferta total de alquiler y según los cálculos de alquiler seguro este año se pegó una pérdida de 60.000 viviendas en el mercado de alquiler 25.000 de ellas solo en Cataluña obviamente por lo que has acabado de comentar de las zonas tensionadas lo tercero que ha pasado es que los precios han subido un 13% de media de hecho en 35 capitales de provincia se han establecido récords de precios de alquiler este mes pasado y a pesar de estos datos demoledores las advertencias que llevamos un año haciendo los inmobiliarios y que el Banco de España también ha alertado de los efectos de esta ley se está planteando regularlo aún más subir los años mismos de contrato y endurecer esta ley hace falta cargarse más aún en el mercado de alquiler para darnos cuenta de que esta ley no funciona bueno lo que estamos aprendiendo hoy no veas tú la barbaridad pero bueno también tenemos que tener en cuenta que no solamente está afectando a lo que serían los alquileres tanto vacacionales como temporales sino también que está afectando directamente a las ventas en Cataluña tenemos el ejemplo perfecto de lo que está sucediendo allí desde que se ha aplicado la ley de arrendamiento urbano la última que sacaron de la manga y se está estableciendo pues bueno pues los límites de los límites que corresponden a los alquileres y las zonas tensionadas y demás pero bueno vamos a escuchar este este que no tiene ningún desperdicio porque nos deja claro de que incluso se va a poner muchísimo peor si esto no cambia drásticamente otro cliente cabreado os cuento no por mi por los precios de alquiler limitados zona tensionada este señor hace unos años como inversor nos compró un piso un piso para rentabilizarlo mediante el alquiler lo hemos tenido pues un tiempo alquilado todo bien pero ahora con las nuevas limitaciones en cuestión de precios en esto que le llamamos zona tensionada este piso que se ha alquilado siempre por unos 800 euros sin ningún problema de hoy para mañana pues ahora no puede pedir más de 575 euros resultado que este señor dice que ya no vuelve a alquilar lo va a vender con eso no cubre dice la hipoteca o cada uno pues tiene sus temas evidentemente pero quería preguntaros fíjate pues un piso menos del cual ya disponemos en cartera de alquiler con lo cual cual creéis que es el resultado si a esta cartera de oferta de cada zona le vamos quitando pisos de alquiler que creéis que harán los precios como creéis arrendadores propietarios que esto va a resultar como creéis arrendatarios inquilinos que esto va a resultar os lo dejo aquí me gustaría que me lo pusieses en comentarios y como no vamos a ver si todos sacamos algo claro de esto porque me parece que va a salir más caro el collar que el perro ¿quieres apoyar al comercio de tu barrio? te presentamos ciudadvirtual.app el Amazon de tu barrio entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas como por ejemplo nuestro bono consumo cuanto más compres más barato te sale o también nuestra tarjeta virtual gratis visita ciudadvirtual.app recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo únete a nosotros 644-944-408 ciudadvirtual.app solo me queda pagar la hipoteca y recuperar la inversión esos eran mis planes pero no ha sido así hace una semana me ocuparon el piso aquí está este señor a las 3 de la madrugada cambiando un mundín de la ocupación que hemos ganado la batalla daré más detalles de cómo son las mafias que ocupan los pisos todavía no me lo creo noche cerrada ni un alma por la calle ¿cómo funcionan? para que no os pase a vosotros son mafias que vienen primero con las visitas del anuncio que pusimos a ver la casa ven que están vacías informan a futuros compradores que saben que son ocupar le dicen que es una vivienda de un banco se meten aquí hacen un pedido en Amazon compran un cartón de leche demuestran habitabilidad se meten con un niño pequeño aquí había dos personas con un niño pequeño y a partir de ahí no les echa ni Dios solamente os digo que terminamos la policía y yo ayudándoles a hacer la mudanza como lo oís y yo saqué de mi bolsillo 50 euros para pagarles un hotel porque decían que no tenían donde ir fallo mío no haber puesto una alarma fallo mío no haber puesto un cerrojo anti-bumping fallo mío no venir todos los días al piso pero es que estar pendiente de estas cosas yo lo de los ocupar lo oía igual que os pasará a vosotros pero cuando te pasa en primera persona creerme que es de las experiencias más desagradables el barrio en sintonía el barrio en sintonía con francisco sánchez los martes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche en bom radio venidor sumérgete en el universo del comercio local buscas respuestas sobre vivienda y alquileres aquí las encontrarás conéctate y sintoniza que empezamos con humor cada martes de 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión en bom radio venidor el barrio en sintonía pues creo que ha quedado meridianamente claro que precisamente el hecho de que se aplique la nueva normativa de limitación de precios como muchos inquilinos yo he escuchado que quiere que hagan precisamente para que no suba el precio pues lo único que va a provocar es precisamente eso de que la gente que tenga pisos para alquiler para todo el año pues simplemente lo quite del mercado lo venda y así nadie le agobia porque muchas veces se está pagando mucho más dinero por el costo de la hipoteca que precisamente lo que te están pagando de alquiler y doy fe de ello porque sobre todo en los últimos años que ha subido tanto el Euribor muchos de los propietarios estaban cobrando mucho menos del alquiler que lo que estaban pagando por la hipoteca a algunos le puede parecer que es justo a otros injusto pero yo creo que eso no es la natura precisamente de las inversiones en los pisos bueno y también tenemos propietarios cabreados que están dispuestos a prenderle fuego a las viviendas antes de que los ocupas ocupen su vivienda o los alquilíe cupas teniendo en cuenta todo lo que está pasando y ya ha pasado en varios puntos de España en Benidorm no tengo conocimiento de alguno pero no sé qué decirte si a lo mejor dentro de poco nos podremos encontrar algún caso que otro vamos a escuchar a este indignado propietario que a ver qué es lo que nos cuenta no puede ser que usted deje el coche aparcado cinco minutos y en cinco minutos viene la grúa y se lo llevan y se vete en tu casa con tus propiedades con tus cuadros tus joyas todo lo tuyo una persona y si tienes suerte a los dos años recuperas la casa de los enseres y de tus cosas olvídate pero yo aquí aplico la ley de la humana ¿sabes? es mío me lo he currado yo o sales o meto al piso fuego y me voy a la cárcel me voy a la cárcel pues aunque esto parezca una tontería es una realidad y aunque parezca surrealista es más real de lo que parece lo que yo sí que me he dado cuenta que por ejemplo cuando hay un ocupa o un alquilio ocupa en el cual el propietario pues se ve así como vulnerable como una persona que no se va a meter con nadie y que es un trozo de pan a esos siempre le machacan sin embargo cuando el propietario es un tiarrón de estos que con un guantazo te manda al otro barrio no se atreven ni siquiera a dejar de pagar y mucho menos a ocupar la vivienda yo los he visto salir como corderitos cuando ha venido el propietario o sea que al tanto al tanto que eso juega mucho el miedo hace mucho dolor bueno pues vamos a seguir con nuestro programa que lo tenemos exclusivamente dedicado a los alquileres y a los ocupas hace unos meses que me he separado y he empezado la búsqueda de piso yo vivía en una casa con una hipoteca y demás pero claro ahora pues me tengo que buscar un piso de alquiler y digo pues me voy a Cornella que es de donde yo soy donde he estado viviendo sola y de donde está toda mi familia me pongo a buscar pisos de alquiler en Cornella que no estoy hablando de San Gervasi y Sarrián y nada de eso y me piden por un piso de 50 metros en San Ildefonso mil euros mil doscientos mil quinientos entonces llega el momento que te darás cuenta de que una persona sola no tiene opción imposible dos personas muy difícil quien puede pagar mil quinientos euros entonces este vídeo para todos los que ponen pisos en alquiler en estas zonas y en cualquiera por mil mil quinientos euros un piso de 48 metros os tenía que caer la cara de vergüenza estáis haciendo que la gente de los barrios nos tengamos que ir lejos y fuera para que los barrios se queden siendo para los ricos así como una limpieza entonces yo lo que os deseo a los que ponéis esos precios de alquileres es que los inquilinos que tengáis no os puedan pagar esos alquileres y os acaben ocupando años es lo único que os merecéis bueno quiero aprovechar este testimonio precisamente porque yo sí que me he encontrado con mucha gente que le echa la culpa directamente a los propietarios de esta subida de precios esta subida exagerada de precios y le tengo que decir a esta señorita mal educada que simplemente que la culpa se la tiene que echar precisamente al gobierno al gobierno que está haciendo que esta ley sea tan abusiva y que le hace que los propietarios tengan tanto miedo con lo cual que empieza a echar pestes sobre el gobierno para que cambie la ley en vez de en los pobrecillos que incluso aquellos que alquilan las viviendas para todo el año están como ya he dicho en otras ocasiones están practicando un deporte de riesgo fíjate si puede ser de riesgo que a lo mejor te lo alquilan a ti y a lo mejor se pueden quedar a lo mejor cuatro o cinco años sin poder cobrar por culpa de haberte lo alquilado a ti con lo cual es un riesgo que cada día pues hay que pensárselo más si se quiere participar en él o no una pareja de ocupas se ha metido de repente en la casa de una señora de 87 años aprovechando que ella está de viaje Eduardo Siles vamos a verlo Sandra la vecina del cuarto se ha ido a Canadá a ver a sus hijas y los ocupas han aprovechado el viaje para meterse en la casa es lo que denuncian los vecinos han tirado la puerta abajo han cambiado la cerradura y han vaciado media casa que está pues patas arriba ella vive de alquiler el piso es del ayuntamiento de Madrid y nos confirma que acaba de poner una denuncia Jesús Jesús ha pasado una noche en un calabozo de Palma de Mallorca ahí lo tienen él es Jesús lo han tratado como un delincuente más por poner un candado en un solar vacío pero ocupado con K por un individuo es que claro este señor necesita que le ayuden necesitan que las instituciones le ayuden ¿cómo fue? ¿cómo lo viviste tú en el calabozo Jesús? yo lo viví con una una sensación de impotencia y de deshumanidad y de discriminación y de desamparo que yo creí que esa noche me moría yo creí yo estoy operado el corazón he tenido un istus y creí que aquella noche yo me moría pero ya gracias a mis habilidades como que hago meditación tuve la fortaleza de decir vamos a tranquilizar pues este es el caos que reina prácticamente en toda España y en Benidorm también soy yo testigo de ello y bueno pues desde el hecho de que aquí se ocupan pisos y tenemos que coger fuentes oficiales aquí que el único que le puede dar esa información es la policía nacional pero yo casi casi apostaría de que tenemos un promedio de 2 a 3 ocupaciones diarias yo apostaría por ello y voy a buscar toda la información posible para verificar que esa información que estoy diciendo es real parece una cantidad exagerada pero es que son todos los días todos los días recibo llamadas de gente que ha ocupado viviendas y bueno y es un desastre es un desastre importante y tenemos que cambiar eso por vía de urgencia y bueno pues ya estamos viendo a lo que le está pasando a los propietarios como al inquilino aquel que la semana pasada se metieron los ocupa la policía allí delante y no le dejaron entrar no le dejaron entrar y ahora tiene que esperarse hasta que el juez decida algo la pregunta ¿quién va a pagar el alquiler? pues ese es otro problema que se van a encontrar con todo esto pero nada recuerda que el próximo día 15 de junio a las 11 de la mañana tenemos una manifestación precisamente para esto para cambiar estas leyes tan injustas y sobre todo mientras que lo cambian o no lo cambian con carácter retroactivo todas estas incidencias que se han generado que sea el gobierno el responsable subsidiario que se encargue de pagar todos los costes aunque se quede sin dinero no importa o que cambie la ley urgentemente urgentemente no tenemos que dejar que nos sigan tomando el pelo como lo están haciendo ¿tienes una propiedad y no te atreves a alquilarla? seguro de impago de alquiler en ciudadvirtual.casa aseguramos el pago del alquiler el 1 de cada mes incluso si la vivienda ya está alquilada sacamos en 45 días a los ocupas no te preocupes por el cobro de tu alquiler preocúpate de dónde lo vas a gastar seguro de protección de pagos de alquiler infórmate en el 644-944-408 644-944-408 o en ciudadvirtual.casa es lo que acaba de pasar en el bloque de la clínica y yo de cotillas claro, claro un poco al dato porque esto es fuerte han alquilado una vivienda vacacional por una semana una semana o 10 días y se ha quedado la persona dentro ¿vale? se ha quedado la persona dentro de Ocupa y digo vamos esto va a ser lo más normal porque claro ven a un vacacional que la alquilan a veces sí o no y pensando eso que se habían metido por ver la vacía pues no, que sea la persona dentro así que nada y como bajaba un policía diciendo que esto que se me dijeron los compañeros que iba acostumbrando porque esto no lo vamos a encontrar día sí día también el barrio en sintonía con francisco sánchez bueno pues como habéis escuchado está sucediendo incluso los Ocupas en los pisos vacacionales o sea que al día de hoy ninguno estamos a salvo precisamente de esta discriminación que están haciendo porque cada día los Ocupas tienen menos miedo porque para colmo les protege la ley no te olvides de eso bueno pues empieza a llamar a todo el mundo porque tenemos que conseguir a través de las manifestaciones que esta manifestación en Benidorm tiene que ser la antesala de una huelga general hasta conseguir que se cambie esta ley de arrendamiento urbano que está haciendo tanto daño a todos el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en Europa empezamos por el Reino Unido en el cual sin necesidad de mandamiento judicial llamas a la policía la policía se persona le piden el título de por qué está ocupando la vivienda y le dan 24 horas si no tienen ningún título para que salga si no sale será detenido irá 51 semanas a la cárcel y le impondrán una multa de 7.500 euros en Francia a su vez también en menos de 48 horas sin necesidad de control judicial será expulsado el Ocupa y condenado a un año de cárcel en Alemania tres cuartas partes de lo mismo si antes de 24 horas te das cuenta de que tu vivienda ha sido ocupada la policía procederá a entrar a sacar sin necesidad de lanzamiento judicial y podrá ser condenado a un año de cárcel incluso si ha habido violencia en la entrada en la vivienda será de dos años de cárcel y en Italia irás a un juicio rápido como aquí pero con una diferencia y es que si pierdes ese juicio rápido o no te presentas el desalojo y la ocupación es inminente y también tiene pena de multa ahí tenéis las razones por las cuales el fenómeno de la ocupación ilegal en Europa no existe pero en España sí así que nada ya estamos próximos si queréis seguir en esta línea pues ya sabéis lo que tenéis que hacer de cara digamos que habréis un nuevo procedimiento electoral pues los que estéis a favor de la ocupación sabéis a quién tenéis que votar y los que no también pues ya hemos visto un poquito en hasta prácticamente en esta hora que hay muchas cosas que desconocíamos y bueno y si pusiera todo el material que he ido recogiendo durante toda la semana tendríamos aquí un programa de prácticamente de 4 a 5 horas que es una barbaridad es una barbaridad y de testimonios completamente distintos de unos con otros nos hemos dejado muchas cosas en el tintero que podríamos haber hablado del tema pero es que no nos da tiempo a poder hablar de todo haremos una segunda un segundo round en el cual pues intentaremos pues eso mismo dar más detalles de todo lo que estamos haciendo te aconsejo que si quieres saber más mandes un mensaje al 644-944-408 y te ayudaremos a resolver esas dudas que tienes pero ahora lo más importante es que acuérdate de dos fechas importantes el 9 de junio que es el próximo domingo te invito a que con tu voto decidas a quien quieres que gobierne en Europa en este caso si vas a darle el voto a la derecha o se la vas a dar a la izquierda que no sabemos cuál de los dos es peor pero por lo menos como aquel que dice cuál es el menos malo vale pero también hay plataformas hay partidos políticos yo te aconsejaría que fueras leyendo como el de Alvise Pérez creo que se llama así no estoy muy seguro o creo que le han puesto el nombre de que se acabó la fiesta o algo de eso que creo que tiene mucha coherencia todo lo que está diciendo y por lo menos tiene claro de que no quiere ser político que lo hace por una necesidad para todos los demás y bueno pues luego acuérdate que también tenemos el 15 de junio a las 11 de la mañana por favor movilízate moviliza toda la gente que puedas hablar que le mandes nuestros vídeos nuestros audios todo 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 lo que puedas y ahora mismo hemos conseguido 250.000 visitas vamos a intentar conseguir 48 millones de visitas que nos vea toda España que se movilice toda España que consigamos que desde Benidorm cambiemos todo lo que es la trayectoria de la ley que lo podemos conseguir sobre todo si tenemos a nuestro favor a Tony Pérez porque él tanto con el presidente de la Generalitat pueden empezar hacer ese movimiento que tanto nos hace falta vamos vamos que podemos y ya no tengo más que decirte porque no me queda más tiempo si no me tiraría aquí hablando no sé cuántas horas más y para despedirme os agradezco a todos el tiempo que me habéis dedicado y desde Benidorm con amor llegan las novedades y la información con buen rollo en el barrio en sintonía el barrio en sintonía con Francisco Sánchez los martes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche en Bom Radio Benidorm sumérgete en el universo del comercio local ¿buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? aquí las encontrarás conéctate y sintoniza que empezamos con humor cada martes de 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión en Bom Radio Benidorm el barrio en sintonía